Hola, hola, vamos a seguir jugando a Splatoon, ¿no? Vamos Que no, que vamos a jugar a Yoshi, ¿no veis ahí o qué? Lo que pasa es que yo me voy a customizar a mi Yoshi, que yo quiero la chica Tu madre no va a echar bronca por utilizarla a mi, a mí no, a mí no, yo soy cascarilla Tú, a ti está, a ti el primero A mí hay que probar, sí, yo le explico cómo funciona Vamos a jugar, voy a jugar con el chica Vamos ¿Tú con qué vas a jugar? Yo con Mega Man Hola, pues te vas a echar bronca No, yo le voy a decir que has sido tú Mierda, que a mí no me gusta Mega Man ¿A qué te meto? Pues me da igual Niño de mierda Oye Aquí podrás cambiar al Yoshi que tengas seleccionado por uno que hayas cargado desde un amigo Toma, toma, el Splatoon No, que entonces se cargarán el mío Y yo quiero el mío, ¿qué? Yo sí, Mega Man Qué feo eres Cállate, que te meto Yo, ahora yo, ahora yo A ver ¿Y mi jugador qué? Como no me deje, tengo mi hermano Nada más haces que hablar ¿Y si solo se puede uno? ¿Qué sí que se pueden los dos, hombre? Qué negativo eres Yo quiero mi inclinca A ver, entra tú ¿Eh? Que te hagas con un vaso de agua Quiero mi inclinca ¿Por qué entras tú? ¿Por qué? ¿Hemos entrado los dos? Me voy a vigilarme Claro Si la van a violar o algo Toma, yo te voy a inclinca Toma Qué fea es Qué fea es Eso nada Anda menos A ver, espera Si le dan no hace nada ¿De qué? Ah, no, le tienes que dar tú ¡Ay, que me he equivocado! ¿Por qué? Mira qué guay ¡Hala, sal! A la vez Muchos pides, ¿eh? Ya está Que me acuerde de los botones ¡Oh, soy bien inclinca! Toma Ahora vamos Ahí sí de vos lo que amamos más yo soy feo A ver ¡Toma! Mira, mira, mira Mira, mira Oye, ¿esto qué de ahí? Yo qué sé Este paquita Qué feo Tenía antes su super mega dibujo Ahí Me gusta ¿Por qué? Ti, 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 ti ¡Al mundo! Uno, tres, dos jugadores Y no te dejes nada Todos los oídos del ángel son grandes Anda, la mierda Ahora Pero cuántas palabras te dices No digo ninguna Pues pues ya me lo he puesto ¿Para qué? Vamos a malgastar Pues para ver qué es No es una Eso no es de gamers Y además Que no es de gamers Proben las cosas Todos los ovillos son de lana grande Tampoco es muy inteligente Pero voy a más Ya, claro Igual te puedo cagar más grande Es más grande A ver Mira qué pinta tiene Ya empezamos Pero lánzame ahí Ah ¿Y esto cómo se rompe? No lo sé A ver Hay que tenerlo así Ah, con ese Vale Que ya el momito Tita Me cago en tu madre Me cago en tu madre Va, cójese Ala, listo Y ya está Y si te la traes Y lo tiras por aquí ¿Qué? Vamos Jolín ¿Cómo mora en clínca? Quita Ala, me ha tirado Jolín ¿Ves cómo había que traerlo? Si ya lo sabía yo ¿Esto es para qué? Ah, esto es para abrir camino El de abajo Y ya está Uh Ay Ala, ya me ha matado Que no te he matado, coño Me han metido un huevo Menos de sueleme matarte ¿Qué fue antes? Yo soy el huevo Yo qué sé Pregúntaselo a él ¿Ha llagado algo o no? ¡Ah! ¡Ari! ¡Dérona que no hay eso! ¡Ay, no te interparece la otra vez! ¡Muchas! 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 ¡Ari! ¡Ara! ¡Oh! ¡Déjate el WhatsApp, coñe! ¡Colín, no me estás mandando un mensaje! ¡Mierda, niño rata! ¡Calla! ¡Eh! ¿Serás cabrito? ¡Oye, no me ha dejado eso! ¡Uh! ¡Toma! ¡Por la boca! ¡Por arriba hay cosas! ¡Ay, me ha comido! ¡Ay, ha hecho! ¡Ah! ¡Ay, si no tengo ya! ¡Toma! ¡Ale que se ha caído! ¡Ay, que viene, que viene! ¡Ah! ¡Me ha tirado de la planta! ¡Sí, ya se ocupa a mí! ¡Lo reconozco! ¡Y no puede coger todas las cosas que se han escapado! ¡Espera! ¡Quita! ¡Que quiero subir para ahí arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el bicho ese que te va a hacer pupa! ¡Pues no! ¡Cuidado con el bicho ese que se ha sorprendido! ¡Muy! 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 ¡Ay! ¡Serás hijo de... Bueno, no hemos dejado ninguno, muy bien, listo, vamos, uy, hay una cosita, vamos, ostris, 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 la que lia, vamos a romper esto, serás hijo de, mi madre, no olvides quién te creo, mi madre, si tu madre, mi mami, tu mami leche, tu madre ni te cuida, ¿dónde está? Mira, ahí tienes una tubería, si no te lo digo, no la ve, anda que no, Para abajo, vamos, a ver que desbloqueamos, uy, eso, eso, ¿qué es esto? Yo lo quiero, me ha cogido, ostris, me ha dado el hijo, Me acabas de matar, así, de face, ¿qué dices? A ver, está mi corazón roto, no, la vida es real, qué pena, Mira, ya no sé, ya no te dé pena, a ver, la flor, quita, se apunta, a ver, me lo estoy dejando, me está molestando todo esto, Hola, listo, toma, voy a llorar con tu madre, mira mi corazón, está todo el rato palpitando, Igual muere, a lo mejor, a ver, de algo hay que morir, hay que romper todo esto, me he equivocado, Toma, mira lo que hay allí, de rebote le he dado a eso, Toma, mira lo que hay allí, de Mumbai, joiek, si ve, me lo sé, Toma, mira lo que hay allí, de pathetic vida, ¿Ya te has cansado de hablar? No, que me pica ¿Que te pica? Allí ¿Estas solo salen ahí? Allí ¡Ostris! ¡Ostris! Como siempre el primer es encontrándolo todo Pero si le he dado yo No digo nada ¡Ostris! ¿A qué va a atascar? ¿Por qué me has comido? ¡Oye! ¡Es una collejica! ¡Sí, hombre! ¡Le hay un hilo! ¡Tira! ¡Esa de escenario! ¡Oye! ¿Seguro? ¡Seguro! Pero hay que subir Por allá A ver, esperate ¡Qué mal aire! ¡Uh, cuidado! Por arriba Y ahí como se baja Por ahí, ¿no? ¡Cuidado por el bicho! ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¿Por abajo o por arriba? O sea, tendrá que bajar por allá A ver, pues sí, por ahí Pero no tengo pelotas Ahora, ahora Tío, aquí va a coger la lana ¡No! ¡Que no he movido! ¡Que no te mueva! ¡Pero que no me movido! ¡Ahora no puedo romper eso! ¡Sí que puedes! ¡Mi niño! ¡Pero que ya no me he movido! ¡Sí que estás movido! ¡Que no! ¡Claro! ¡Por eso me ha llevado a mí para arriba, ¿no? ¡Vale, ya estaba en mi sitio! ¡Dios, qué paliza! ¡Rompe todo eso! ¡Venga, romper así! ¡Yo no puedo! ¡Quita del medio! ¡Ahora! ¡Apocando violencia! ¡Pero por qué yo! ¡Tira a mí! ¡Que te como! ¡Tira a otra! ¿Cómo se escupe? ¡Pero como siempre! ¡Se me olvida! ¿Se acaso me tragas? ¡Sí! ¡Toma! ¡A ver! ¡Salta encima! ¡Mío! ¡Unos saltes encima mío! ¡Escúpenme para allá! ¡A ver! ¡Más dentro! ¡Es que se rompe eso! ¡Tengo que escupirte para arriba! ¡Que no! ¡Pues cago! ¡A ver! ¡Me tienes que cagar! ¡Inútil! ¡A ver si podías pasar para allá! ¡Ya está! ¡Y el super gamer! ¡Lista! ¡Tire esto que es! ¡Uh! ¡Bura! ¡Una bolita! ¡Ya será! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Espérate! ¡Que no tenemos bicho! ¡Espérate! ¡Que te como! ¡Y me ha cagado! ¡Venga! ¡Venga! ¡El patato! ¡No, pero no! ¡Dónde estás! ¡Pues que me has tragado! ¡No sé dónde estás! ¡No sé qué dices! ¡Qué me has tragado! ¡Qué dices! ¡Inbécil niño este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostri! ¡Toma! ¡He pasado ya la salida! ¡Tú no, ostri! ¡He que pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡He ciclo de la revés! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira! ¡Claro! ¡Es que con la inclinca es más fácil! ¡Sí! ¡A ver todo lo que no hemos dejado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Con la inclinca! ¡Qué suerte con la inclinca! ¡Sí! ¡O sea, nos hemos dejado un yoshila de oso! ¡Es que esto es re jugable! ¡Overso! ¡Sí, claro! ¡Porque te dejas cosas! ¡Hay que re jugar! ¡Porque te dejas cosas! ¡Hay que re jugar! Yo no sé si va de la batería a otro nivel. ¡Esperemos! ¡Pues rápido! ¡Si eres tú el lento! ¡Qué dices! ¡Qué bien! ¡No lo pienso esa nuca! ¡O más! ¡Es muy feo! ¡Una torre! ¡De bichos malos! ¡No! ¡No! ¡No parece una creación! ¡Tres de esas! ¡Un gofre! ¡Qué hambre! ¡Vamos allá! ¿Estás babeando? ¿Estás babeando? ¡Es que me da como un gofre! ¡Me entra un hambre! ¡Ay! ¿Quieres que te dejas algo de comer? Depende. ¿De qué? Tú me das miedo. ¿De si sabes marisco? No, que sea caca. ¡Caca! Hombre, también te puedo dar. O sea, por eso mismo. Por eso me da miedo. Tío, anda que no se vería esto bien en 3D. ¡Guau! Que tengo un día que ser para 3D. Se acogó a platú. Toma 3D esto. ¿Qué es esto? No sé. ¡Ostris! ¡Ostris! ¿Qué le ha dicho este? ¡Qué malo! ¡Cuidado! ¡Sí me has tirado tú! ¡Hala! Me han dado ahí por la cara tuya. Sí, hombre. A ver, que me van a matar por tu culpa. Me están dando a mí, Cera. Por todos lados, por tu culpa. Anda, coge el ensuelo. Mira, ahí, ahí. Para tirar por los dos lados. Espera. No quiero que me den. ¡Ay! Espera. Ven pa' acá, ven pa' acá. Vale, me acaban de dar así por el tú. Ven pa' acá, ven pa' acá. La dos. Primero un lado y luego el otro. ¡Ay! Es que lo sabía. Mira, mira. Estamos los dos tiritando. Bueno. Nos van a matar. Venga, ahora es el lado. Yoshi. Nos van a matar en Yoshi. Mira los dos cómo estamos. Es que sube por allí. Pues con el corazón partido. Con la acción. Espera, espera, que no puedo. Cuidado. ¡Ahí hay un hilo! ¿Dónde? Espera, vente pa' acá. Que salte encima tuyo o algo. Cuidado con esto. Cómetelo. Bueno. Eso no es lo que tenías que hacer. Ya lo sé. Tío, ¿me quieres escupir? Es que yo no te escupo. ¡Joder! La madre que te trajo. ¡Uy! ¡Me acabas de matar! ¡Me acabas de matar! Yo flipo contigo, colega. Va, pero ya vuelves. ¡Madre mía! Ya, 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 venga, sube y anda. Pero abre eso, ¿qué? ¡Ah! A ver, ¿me estás echando la bronca? No, porque es el mismo botón. ¿Qué es que le haga? Ah, claro, y cuando me equivoco yo es mi culpa. A ver, entre más pa' acá. A ver, espera. Ahora, cuyón, es total para eso. Para eso lo hice y luego no lo dejamos todas, sube. A ver, salta. Salta encima de mi bocado. Te pongo el telazo. Ah, mira, espérate. Ah, claro, yo tengo la idea y luego tú me lo haces, ¿no? Toma. Tu puntería. Sí, sí, ya. ¿Cómo te quejas? Sumándote el mérito de mis ideas. ¡Qué bien, eh! De gamer. Sí. ¿A mí para qué me hace eso? Eso, tú no le voy a dar ahí, que es el check. En fin. Cosas que tengo que aguantar, digo. ¿Por aquí? Uh, esto me ha dado mal rollo, ¿eh? Sí, eso es fuego, por lo menos. Que vaya yo primero, ¿no? A ver qué pasa. Ya. Mira, la madre que te trajo, ¿eh? ¿Pero por qué te quejas? Tío, que no me dejas saltar, me vas a matar al final. En fin. ¿En fin qué? Tri, ahí ya no vi yo. Espera, que te como. Mira, córme, te tira otra cosa. Que hay que coger el ovillo. Pero tía, no. ¿Qué? Está ahí, está ahí. Uh, que me mato. Muy bien. La luz es. ¿Es que me mata? Ay, la madre que te trajo. Pero que yo no he hecho nada. ¿Cómo que casi me tira? Se me está tirando todo el rato. A ver, ponte aquí, que hay que subir. Corre. Bien. Sube. O sea, me tendrás que venir. Pero se me va por el otro lado. A ver, vamos. A ver, hay que ponerse primero ahí. Picar todo, eh, el gamer este. Pero si eres tú, te das medio del día. ¡Ostris! Claro, pero también no sé por mi culpa, claramente. Allí no hay nada. Ah, subir por allá. A ver, ¿por aquí nos dejará o no? No. Ahora hay que subir por aquí. Y ahí hay algo. Veo ahí abajo algo. ¿Cómo me cogerá? ¿Viste para acá? Dije, sí. Utiliza navi. ¡Oh, puta! Alguien tiene que sufrir. Ya, me voy a dar. ¡Ostris! ¿Qué hay en tu zona? Hay materia. ¡Uh, tengo que pillar eso! ¡Bien! ¡Hay más! ¡Oh, mira! ¡Tillo, trillo, trillo, trillo! ¡Que me voy a morir! ¡Ah! ¿Por qué me ha dado? Oye, en el otro lado nos hemos dejado cosas. Paso a paso. Uy, ahí hay cosas. Espera. O sea, que teníamos que ir por aquí. ¿Y en el otro lado qué? En el otro lado. Pues vamos para allá. Ay, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Está en tu madre? ¡No baja! ¡Mira, mira, mira! ¡Una cuerda! ¡Una cuerda de izquierda! ¡Baja de izquierda! ¡Mira! ¡Que me quiero deshacer de eso! ¡Eso! ¡Que me maten a mí, ¿no? ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira que escupí ahí abajo! ¡Pon en esa plataforma! ¡Toma! ¡Vente! ¡Dale a la A! ¡Tanto rollo para esto! A ver... ¡Tarda tú solo, eh! ¡Ay, la leche que me he dado! ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Ostris! ¡Ostris! ¿Cómo se ha rotado? Se ha caído. ¿No está ahí? ¡Que no! ¡Que se ha caído! ¡Oy, bien! ¡Qué mala eres! ¡Joder! Así que nos dejamos todos. ¡A la hora sí! ¡Uy! ¿Y esto? ¡No! ¡Para aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Muchas, tío! Podría revivir ahí arriba. ¡A la! ¡Que me he pasado! Y me han matado otra vez. Hay que bajar. Eso parece. ¡A la! ¡Que me he matado! A ver, vente. ¡Pero si estoy muerto! Pues tío, tendrás que venir. Para que me metes la red, cojera tú. ¡Ah! Porque me tienes que comer y dispararme que rebote. ¡Oye, dispara la bola! Ven, que te tengo que disparar. ¡Eh! ¡Toma, que listo, Bobby! Y tan listo que nos han matado ya, no sé cuántas veces. Pero, aquí no hay Nobel. Sí, si nos matan a los dos, sí. Pues que no se maten. ¡Mira, eh! Si estoy yendo a toda velocidad, que ni se me ve. La madre que te trajo. Va, a ver, no te espero. Si es que... A toda velocidad. Porque me has tocado las narices, como haces siempre. Claro, claro. Al final la culpa es mía. A ver si no se puede trabajar. Claro. Tenemos cinco minutos, eh. ¡Vamos! ¿Serás hijo de...? Que sí, de mi madre me han dicho. Si tú no sabes ni quién es tu madre. Yo no sé. ¡Hola! ¡Ostris! ¡El negocio mío! ¡Ostris! Es para que no te mate, Nobel. ¿Tú sabes que como te maten, yo estoy dentro tuyo y me van a matar a mí también? ¡No! ¿Puedes saber qué haces? Pues sí, mira. ¿Ves? Que sí. Te han dado tantas veces que mira cómo me has dejado ahí. ¡Echa una mierda! No le pará. Esto es mejor, menudo. Gracias. Nada. Me parece que lo hemos conseguido todo. Todas las esas. ¡Ay, que me mataron! ¡Espérate! No, sí, sí, sí. Es mi culpa. ¡Ah! No, que si te matan ahora morimos. Bueno, pues no mueras. Mira tú lo que hay abajo. Tú ponle ahí para otro. Y a ti te van a matar. No, estoy esperando. Espera. Yo no he sido. Ahora me dijo otra de arriba ¿Todo lo puedo coger? Pues no lo sé ¡Mierda! Gracias ¡Oye! ¡Pero ve! ¡Yo no he entrado! ¡Yo no he entrado! ¡Pues a mí no me mire! ¡Muerde y destrucción! ¡Hostia! ¡Se está acabando la batería! ¡Se está acabando todo! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡No da tiempo! ¡Que sí! ¿O no? ¡Esto fue la jefe! ¡Hostia! ¡Corta! ¡Ponemos la otra batería! ¡Corre! ¡Espera! ¡Vale! ¡Cortamos! ¡Sí! Ya volvemos a estar aquí ¡Oye! Pequeños Joshis Por mucho que me persigáis jamás Recuperaréis la lana Os presento a Monty el Grande Es casi tan grande como la derrota que sufriréis ¡Oye! Me está diciendo por ti Seguro ¡Tampoco tan grande! A ver Que no sabemos qué hacer ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Habú feo! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Oye! Pero, pero, pero ¿Qué haces otra vez? ¡Toma! ¡Dale en el culo! ¡Ah! ¡Pero quita! ¡Oye! ¡No! ¡Pillable idea! No sé si me he pegado, eh ¡No! Esto va a ser que no me voy a tener que disparar, eh ¡No! ¡Ah! ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Pues que lo dejo mucho tontos que yo! ¡No lo puedo creer! ¡Que soy lista! ¡Sí, ya! ¡Cuidado! ¡Esto se podrá comer! ¡No! ¡Pero ¿por qué me comes? ¡Hoy he sido sin querer! ¡Qué malo! ¡Quiero por ti! ¡No sonada! Quería ver si esto se podía comer, la verdad Nada, listo ¡Pero no está! ¡Guau! ¡Lo que no ha costado! ¡Si esto es triste para niños! ¡Lo que no ha costado soltar! Oye, que lo he descubierto yo, eh ¿Para una vez que hace algo? ¡Para una vez! En fin, lo que tengo que aguantar ¡Para ver si lo que nos hemos dejado! ¡Pff! ¡Pues todo! ¡Eso lo conseguimos todo! ¡Toma! ¡Pero seguro que nos hemos dejado la lana! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Sin clín que no vale para nada! ¡Anda que no! ¡Es mega mal! ¡Deja mal! ¡Deja mal! ¡Deja mal! Tío, lo de Mundo 1 y tal ¿No te recuerda a lo de los quesitos? ¡Hostia! ¡De la vaca que ríes! ¡Sí! ¡Al quesito! ¡Se han copiado! ¡Ya a ver! Oye, yo creo que hicimos ya dos mundos, ¿no? ¡No sé! ¡Sí! ¡Espaltar no lo van a dar, eh! ¡Alar! Lo que le han dicho a mis fans Tus fans Y nada más te dan Nada más No han visto ni el vídeo Y ya le dan ni un like Pero porque piensan que es tuyo Ya Pues nada, espaltaros Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí en el canal De YouTube de Espaltim Y como siempre Por los foros de espaltres De ese punto com ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós!